Tú me invitas a subir a tu presencia Es interesante que a alguien que le interesa mucho que usted sepa acerca del día de mañana es al Señor Él no quiere que desconozcamos Deje de buscar aquí unas cositas rapidito Una clave o una característica de cuando uno se está haciendo viejito es que se hace bolas con las cosas tecnológicas cada vez más Le aprietas y sale un monstruo y luego le aprietas, quieres apagar y sale otro monstruo y se apaga y se prende y dice reconfigurar Todos los archivos se van a perder Luego aprietas otra cosa, en 15 minutos va a explotar esto Le llamas a tu hijo, hijo, ¿qué quieres papi? El niño lo arregla rápido Ahorita estábamos ministrando de una forma distinta Bueno, un detalle técnico, pusimos este micrófono para darle señales a los músicos sin que usted escuche Y me estaba haciendo bolas, ya no sabía cuándo estaba cantando en el micrófono Entonces, nos estamos haciendo viejos Amén Ok, miren Bien, es importante retomar las lecciones escatológicas porque habíamos estado viendo los primeros seis capítulos de Daniel ¿Cuántos se acuerdan? La característica de los hombres del reino, amén Cómo son los hombres que van a heredar el reino Y paramos, paramos por un tiempo porque también tanta carne de repente nos podemos indigestar un poco Pero hoy vamos a retomar Y quiero que usted entienda que es importante que conozcamos los asuntos del futuro Porque a Dios le interesa Si usted no lo sabe, tres cuartas partes de la Biblia se refieren al final Tres cuartas partes de la Biblia hablan del final Los primeros hombres de fe Como Enoch Habló del final Del último momento Del reino de Jesucristo Y si tres cuartas partes de la Biblia tienen que ver con el final Ayúdame un poquito más bajándole Ligeramente al volumen Ligeramente Un poquito Si tres cuartas partes de la Biblia hablan del final Significa que para Dios es muy importante Que su pueblo conozca No va a sonar a la base No va a sonar a la base A ver, ahora sí, eso. A ver cuánto duran estas. Vamos a Primera de Corintios 13. Versículo 12. Primera de Corintios 13, 12. Amén. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que conozco ahora es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Para hablar de profecía, para hablar de los tiempos del fin, necesitamos entender que vemos oscuramente como por espejo. No vemos perfectamente, no es totalmente claro. No conocemos completamente todo, pero eso no significa que no debemos buscar entender. Amén. Dios está buscando hombres y mujeres que quieran conocer sus secretos, que quieran conocer los planes de su corazón. Como en los días de Abraham, dice la palabra que Dios dijo en su corazón, esconderé a Abraham lo que voy a hacer el día de mañana. Esconderé yo a Abraham, y le dice a Abraham que va a descender hacia Sodoma para ver si la maldad de ellos se ha consumado. Y Dios no le dijo esto solamente a Abraham para que él supiera lo que iba a hacer el día siguiente, sino porque Dios quería que su amigo conociera los planes de su corazón y que se activara en su amigo también la actitud de su corazón. ¿Cuál actitud hay en el corazón de Dios? La intercesión por salvación. ¿Cuántos saben que Jesucristo vive intercediendo por nosotros día y noche hasta el día de hoy? Él lo dice en su palabra que él está todos los días intercediendo delante del Padre por nosotros. Y cuando Dios le dijo a Abraham que iba a bajar hacia Sodoma para ver si la maldad era, se había consumado y los destruiría. Entonces Abraham inmediatamente empieza a interceder porque los amigos de Dios quieren conocer los secretos de Dios, quieren conocer el futuro que Dios ha planeado para estar también trabajando junto con Dios en la obra que él tiene para nuestros días y en la intercesión que él quiere despertar en nosotros. Quiero que usted entienda y capte que si nosotros somos ignorantes de lo que viene el día de mañana, ignorantes del futuro, ignorantes de la escatología, de la profecía, ignorantes acerca del tipo del fin, entonces vamos a dormir muy fácilmente. Vamos a extraviarnos muy fácilmente, vamos a enfriarnos rápidamente. Nuestro amor se va a enfriar, las cosas de este mundo nos van a atraer y esta vida nos va a entrampar, nos va a hacer caer en la trampa del sueño espiritual. Yo he escuchado a muchas personas que dicen es que son tantas las versiones que hay acerca del tiempo del fin, hay tantas personas que creen que así, que siete años, que la tribulación es antes de los siete años, después de los siete años, que el rapto es a la mitad, que el rapto es al principio, que la iglesia no va a estar en la gran tribulación. Y hay tantas cosas que se dicen que el anticristo va a venir de Europa, no, que va a venir de Israel, no, que el anticristo va a venir del Vaticano. ¿Cuántos han escuchado esas cosas? Entonces la gente dice hay tantas versiones, hay tantos supuestos proféticos que ya estamos todos revueltos, ya no sabemos qué, mejor, mejor hay que ser simplemente santos, cristianos y estar preparados para cuando lleguen. Pero ese no es el corazón de Dios. Si fuera ese el caso, Dios no habría levantado tantas profecías, no hubiera dado tanta fe de lo que va a suceder en el final. Si es cierto, vemos como por espejo oscuramente, pero no significa que no podemos ver. Vamos a Daniel 11, 32. Daniel 11, 32. Capturará con adulaciones a quienes desobedecen el pacto. ¿Qué va a hacer este personaje? Capturará con adulaciones a quienes desobedecen el pacto. Sin embargo, el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte y lo resistirá. Se mantendrá fuerte y lo resistirá. Se mantendrá fuerte significa estará actuando. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El enemigo va a estar captando, capturando con adulación. El enemigo va a estar adormeciendo, va a estar engañando. Juan 8 dice que él es el mentiroso, padre de mentira. Apocalipsis 12 dice que le engaña al mundo. ¿Verdad? Desde el principio. Pero el pueblo dice que conoce a su Dios. Respóndeme una cosa. ¿Cómo es que nosotros conocemos a nuestro Dios? A través de su palabra. A través de lo que él ha dicho acerca de sí mismo. A través de lo que él ha dicho que va a hacer. Más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Yo no quiero ser pastor de una iglesia que no actúa. Yo no quiero estar ministrando domingo tras domingo a un pueblo indiferente. Que vive vidas apáticas, sin significado, sin sabor, sin un distintivo en este mundo. Yo no quiero ser ese tipo de persona. Yo no quiero tener esa clase de iglesia. Yo no quiero ser la persona que provoca en ustedes simplemente una comodidad espiritual de que somos salvos y ya. Que venga el Señor. No. Más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Necesitamos ser personas, ser cristianos que están esforzándose. Dice la palabra por entrar en el reino. Actuando para que la voluntad de Dios se cumpla en la tierra. La palabra dice que Jesucristo fue arrebatado al cielo y desde entonces está sentado esperando a que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. ¿Quién va a poner a los enemigos de Jesús debajo de sus pies? La iglesia. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, dice Timoteo. La iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra, dice Efesios. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. Y como lo dice 1 Corintios 12, el cuerpo tiene funciones. Tiene diferentes miembros y cada uno debe de saber su lugar. Cada uno debe de saber su función. Cada uno de ustedes y cada uno de nosotros necesitamos saber para qué estamos aquí. Como dice el libro de Esther, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y la misma palabra para Esther es la misma palabra para la iglesia. Esther es un tipo de la iglesia. Mardoqueo, su tío, su primo, perdón, le dice a Esther. Si no haces nada, debes de saber que no vas a escapar. Tú y tu casa perecerán. Y respira y liberación vendrán de otro lugar. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Naciste en el año que naciste. Somos parte de esta generación que está viviendo completamente el cuadro apocalíptico. Completamente el cuadro escatológico. Y para esta hora nacimos. Vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7 al 10. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7 al 10. Como resultado han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia. Es decir, por toda Macedonia y Acaya. Y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada partiendo de ustedes a gente de todas partes. Esperamos que esta iglesia esté anunciando el Evangelio. Esperamos que esta ciudad esté conociendo el Evangelio a través de tu boca. Y de mi boca. Aún más allá de Macedonia y Acaya. Pues a donde quiera que vamos, encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. No hace falta que se la mencionemos. Pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron. Y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cuántos se apartaron de los ídolos? ¿Los demás no? ¿Siguen idolatrando ahí? Nos apartamos de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Mira lo que dice el versículo 10. También comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús. A quien Dios levantó de los muertos. Una característica de la iglesia de Tesalónica es que esperaban con ansias a Jesús. Esperaban con ansias la segunda venida. Y la iglesia el día de hoy dice que el Señor Jesús va a venir. La iglesia cristiana cree en la segunda venida, pero vive de manera que demuestra que no desea que Él venga. Un día, hace tiempo, hace algunos años, predicando aquí de un tema parecido, de este tema, de los fines de los tiempos. Yo estaba hablando de que el Señor Jesús ya estaba por venir. Estaba hablando de una reunión entre semana, una reunión de estudio aquí, donde había menos personas. Y mientras yo hablaba de que el Señor Jesús estaba a punto ya de venir, que faltaba poco tiempo, un hombre dice, no, que no venga. Yo me quedé así. ¿Por qué? Es que mis hijos todavía no se casan. Yo quiero que se casen y yo quiero tener nietos. Todo el escenario eterno de Dios, detenido porque alguien quiere tener nietos. Y Pablo le dice a los de Tesalónica, algo que se caracteriza de ustedes es que proclaman el Evangelio. Y que dos, esperan con ansias la venida del Señor Jesucristo. La primera iglesia esperaba el regreso de Jesús. De hecho, los apóstoles, tanto Pablo, cuanto Pedro tuvieron que escribir, todavía no viene. Algunos dicen que hasta ya vino. Se estaban levantando herejías. Y ellos dijeron, no, tiene que pasar primero esto y aquello. Pero ellos escribieron, debemos esperar con ansias la venida. Con ansias. Te pregunto en esta mañana, en esta tarde ya, ¿tú esperas con ansias la venida del Señor Jesús? ¿Deseas que venga el día de mañana? ¿Que pudiera ser el día de mañana? Imagínate que el día de mañana viniera el Señor ya. Ya. Te hago una pregunta, imagínate, solo es una imaginación, una idea. Que el Señor nos dijera el día de hoy, a través de una palabra profética. Iglesia. Y a través de un profeta bien conocido, que sus profecías siempre se han cumplido y que no es mentiroso. Iglesia, vengo mañana a las doce del día. ¿Qué haríamos a partir de ahora? ¿Qué haríamos? ¿En la noche te pondrías a preparar tu venta del día de mañana? Ah, es que, no le, todavía me faltó cobrarle a tal cliente. Y el Señor ya viene, tengo que cobrarle antes de que venga el Señor. Algunos que tienen muchas deudas se pondrían muy felices, ¿no? Deuda cancelada, ¿no? Yo estoy seguro que si supiéramos que el Señor viene el día de mañana, a mediodía, nos quedaríamos aquí buscando la presencia de Dios. Pediríamos pizzas. O bueno, hamburguesas, están más cerca. Pediríamos comida para aquí. Estaríamos orando. Es más, yo creo que hasta sucedería, estamos imaginando solo, que nos quedaríamos aquí a velar. Y muchos estarían hablando por teléfono a muchas personas que no han entregado su vida al Señor. Estoy seguro. Mamá, entregale tu vida al Señor, Él ya viene. Estoy seguro. Algunos saldrían a buscar a personas. Eso sucedería. Y el problema es que por no conocer los tiempos del fin, ni saber que tan cerca ya están, estamos durmiendo. La verdad es que esa palabra de Mateo 25, que dice que las diez cabecearon y se durmieron, es una realidad. La iglesia, estamos como que durmiendo. Como que durmiendo. Vamos a segunda tesalonicenses, capítulo uno también. Vamos a segunda tesalonicenses, capítulo uno también. Dice, Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Él vendrá. ¿Qué va? ¿Cómo va a venir Jesús? Él va a aparecer desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Aquel día cuando Él venga, recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que creen. Esto también los incluye a ustedes porque creyeron lo que les dijimos acerca de Él. Dice la palabra que Dios le va a brindar descanso a los que están siendo perseguidos. La palabra significa atribulados. La doctrina popular de los últimos tiempos dice algo que es una falsedad. Dice que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Yo quiero explicarte algo. La iglesia en todos los tiempos ha pasado por tribulación. Y que Dios no permitiera que la iglesia pase por la última tribulación antes de su venida sería algo muy raro porque no es el carácter de Dios. La tribulación genera en nosotros santidad, fe, dependencia, hambre de Dios, apego a Dios. Y en el contexto escatológico dice que Dios nos va a brindar descanso a los que están siendo perseguidos. Perseguidos. Atribulados. Y los que no conocen al Señor serán destruidos. Una de las razones por la cual hay tanta confusión en cuanto a los tiempos del fin es que Dios mismo permite la confusión. Dios mismo permite que entre la herejía dentro de la iglesia. Dios mismo permite, porque Dios no miente, ni es mentiroso, ni miente, ni es engañado por nadie. Pero Dios permite el engaño, Dios permite la mentira para que sean seleccionados apenas los que aman la verdad. ¿Cuál es la característica de alguien que ama la verdad? ¿Te acuerdas cuando eras estudiante? Había gente que estudiaba para pasar el examen. Bueno, había gente que no estudiaba, ni para pasar, ni para nada. Iban porque los mandaban, ¿no? Había gente que estudiaba para pasar el examen y eran los que estudiaban al último. ¿No? ¿No se acuerdan? ¿O ya no quieren acordarse de eso? Estudiaban solo para pasar el examen. Y había gente que estudiaba porque amaba estudiar. Amaba conocer, quería entender. Una de las materias que a mí me gustaba mucho estudiar eran las ciencias naturales. Siempre, y la historia también, es algo que siempre me ha fascinado. ¿Matemáticas? Estudiaba para pasar, la verdad. Pero ciencias naturales porque cuando se enseñaron acerca de los enlaces carbónicos, cuando se enseñaron acerca de los elementos de la tabla periódica, me los aprendí de memoria y sin que nadie me lo pidiera. ¿Cuántos conocen la tabla periódica de memoria? ¿Cuántos? Yo hasta el día de hoy me la sé. No me sé el peso atómico, pero no voy a ser químico, así que cuál es el problema. Pero me sé la tabla periódica, los enlaces carbónicos, la célula. ¿Cuántos se acuerdan de la célula? Los mandaron a hacer unas maquetas, ¿se acuerdan? Yo me sé las partes hasta el día de hoy. Retículo endoplasmico rugoso, liso, aparato de golgi, nucleolo, núcleo. Y todo eso, me lo sé. Pero no doy clases ni de naturales, ni es parte de mi carrera, pero me gustaba. Y lo estudiaba porque me gustaba saber cómo era. ¿Cuántos saben qué partes tiene la hoja de una planta? Los estomas. ¿Cuántos saben la fotosíntesis? Yo lo sé. ¿Sabes por qué? Y saqué diez. Pero no porque estudié para pasar, estudié porque me gustaba. Y el hecho de que haya mucha confusión el día de hoy, escatológicamente hablando, es porque el Señor ha permitido el engaño para que se manifiesten los que aman la verdad. ¿Y cuántos saben que la verdad es una persona? ¿Cuántos saben que el fin se trata no de eventos, se trata de una persona? Porque Jesús dice en Apocalipsis que Él es el primero y el último, el alfa y el omega, el principio y el fin. El fin, el fin, la escatología tiene que ver con la persona de Jesús. Entonces, quien quiere conocer escatología, quien quiere conocer la verdad acerca de los últimos tiempos, es porque quiere conocer más a Jesús. Acompáñame Apocalipsis rápidamente. Capítulo 1 Solamente vamos a leer unos versículos, unas palabras del primer versículo. Fíjense, el versículo 1. Esta es una revelación de quién. ¡Wow! Volteame a ver, ¿de qué se trata Apocalipsis? De un dragón, siete cuernos, o más de siete cabezas, diez cuernos. Un falso, un falso profeta, la imagen de la bestia que sube del abismo. ¿De eso se trata Apocalipsis? Esos son símbolos proféticos, pero ¿de qué se trata el Apocalipsis? Esta es una revelación de Jesús Cristo. La cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es su relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús Cristo. Dios bendice. Fíjense lo que dice el versículo 3. Dios bendice al que lea la iglesia las palabras de esta profecía. Por eso estoy aquí, ahorita aquí, haciendo esto. Quiero ser bendecido. Dios bendice al que lea la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Dígalo conmigo, el tiempo está cerca. Oh hermanos, está muy cerca. Está muy cerca. Acompáñenme a 2 Tessalonicenses 2. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Quiero explicar algo rápidamente. ¿Cuántos escucharon que voy a estar leyendo la NTV? Pero, quiero explicarle también algo. Toda versión tiene sus fallas en cuanto a traducciones. No por eso son heréticas. Excepto la Biblia de los Testigos de Jehová, si es una Biblia totalmente herética, no la compre. Pero las versiones tienen algunas carencias. Por ejemplo, la NTV es una Biblia que vamos a estar usando de aquí en adelante en esta congregación. Pero en cuanto al escatológico, es una Biblia que se equivocó demasiado porque no traduce bien, interpreta. Y de hecho, muchas porciones acerca de la escatología las voy a leer en la Reina Valera, que está más cercana a la idea original. Dice Segunda Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad. Para los que se pierden, ¿por cuánto qué? ¿Por cuánto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos? Por eso, ¿quién les envía un poder engañoso? ¿Quién? Dios les envía un poder engañoso. Para que crean a la mentira. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Quiero explicarte algo. En el cielo no van a estar personas que se complacen en la injusticia. No importa que hagan la oración de fe dos minutos antes de morirse. ¿Cuántos han visto eso de que se está muriendo? Haz la oración de fe y ya se salvó. No es así. No es así. No es por decir una oración. La gracia de Dios es algo, es un misterio. Y yo no puedo decir quién fue salvo y quién no. Pero te quiero decir que con mucha seguridad, no todos los que hacen una oración van a ser salvos. Porque Dios pone coladeras espirituales para no permitir que la persona que se complace en la injusticia, la persona que no ha creído en la verdad, que no ha vivido según la verdad, para no va a entrar a la presencia de Dios porque no quiere esa gente Dios ahí. Duela a quien le duela. Nos gustaría que la salvación fuera algo así. La salvación es un regalo, es algo muy sencillo, es solamente creer. Pero nos gustaría que todo mundo se salvara a pesar de cómo fue. Pero no es así. No es así. Ahora quiero poner el otro lado también para que nadie se me vaya a desbalancear. La gracia es muy grande. Y si hay un genuino arrepentimiento y Dios sabe el corazón, Dios puede dar perdón. Pero tiene que ver con gente que aunque estuvo en la maldad, quería salir de la maldad, deseaba salir de ese lugar. Pecaba porque todos éramos así. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y pecábamos. No había otra razón de vida, no había otra forma que conociéramos. No podíamos dejar de pecar. Pero había un anhelo en nuestro corazón de ser cambiados. Y Dios vino y trajo la salvación. También la salvación es algo que Dios hace. Pero dice la palabra que Dios les envía, Dios es el que envía un espíritu de engaño, un poder engañoso para que crean a la mentira. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Necesitamos pedirle al Señor que nos dé amor de la verdad. Amén. Amor de la verdad. No importa cuánto puedas entender de estas pláticas, de estas enseñanzas acerca del tiempo del fin. Si tú no recibes el amor de la verdad, tu vida no va a cambiar. Aunque tengas toda la información, tú seguirás siendo una persona destinada a la condenación. ¿Sabes por qué? Porque Dios envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Y es increíble que han pasado por esta congregación tantas personas que han escuchado que el Señor ya viene y esa palabra no ha generado nada en sus vidas. Ningún cambio. Ninguna diferencia. Muchos de hecho se fueron al mundo después de estar aquí escuchando esas palabras. Hubo gente que lloró aquí. Y recibió estas palabras y lloraron y dijeron, eso es la verdad. Pero se fueron de aquí y están en el mundo. Porque no amaban la verdad. No amaban al Señor. ¿Alguien está captando lo que estoy queriendo decir? Hay tres razones por las cuales debemos conocer el fin. Si usted está anotando, apunte. Tres razones por las que debemos conocer el fin. Inciso A, ponga Efesios 2.20. Cuando lo tenga, diga amén. Juntos constituimos su casa. ¿Cuántos son parte de la casa de Dios? Juntos constituimos su casa, la cual está edificada. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué, amados? Sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la principal, la piedra principal es Cristo Jesús mismo. ¿Qué es el fundamento de la iglesia? Alguien puede decir Cristo. Y está bien, pero no. El fundamento, y lo vemos en otro lugar, creo que es en Mateo 7. Donde dice que va a construir una casa, escava y encuentra la roca. ¿No es así? Pero sobre la roca se pone un fundamento. La roca es Cristo. ¿Amén? ¿Quién es la roca? Y sobre esa roca se pone, ¿qué? Un fundamento. Y el fundamento es el fundamento profético y apostólico. Entonces, ¿qué es el ministerio profético? El ministerio profético tiene que ver con conocer el fin. ¿Amén? El ministerio profético tiene que ver con conocer el fin. Y si una iglesia no tiene un fundamento profético correcto, si la iglesia no conoce el fin, su casa se va a caer. Porque no tiene un buen fundamento. ¿Cuántos han visto casas que no le metieron material de mala calidad a los fundamentos? Un cemento de tercera calidad y muy mezclado con mucha arena y poco cemento, ¿verdad? Y no tan profundo, la casa empieza a caer. El muro se empieza a ladear. Es una casa peligrosa. Y si la iglesia no tiene un fundamento profético, no tiene un fundamento apostólico y profético correcto, nuestra casa va a caer. Una tercera parte de la Biblia tiene que ver con el fin. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia hace tanto de fases en el fin? Porque el fin estaba y está en el corazón de Dios. ¿Cuál es el fin? Dios está buscando una esposa para su hijo. ¿Cuántos se dan cuenta que todas nuestras novelas mexicanas, cuál es el fin más bonito que a todos nos gusta de las novelas? Bueno, ya no veo novelas, pero hace mucho que no veo novelas. Tres semanas más o menos. Estoy bromeando. No, años, siglos. Pero, ¿cuál es el final? Y sobre todo en las novelas mexicanas, ¿cuál es el final? La boda. ¿No es así? Y ahí están todas. No, este, hoy no voy a hacer nada porque hoy es el final. Hoy se casa mi galán. Y ahí está el galán, ¿no? Ahí viene la novia. Y en medio de la, o sea, cuando está sucediendo la boda, ¿qué está sucediendo en otro lugar en la novela? A la mala o al malo se está cayendo y despeñando y después de despeñarse explota y después de explotar se agarra fuego. Y después de fuego cae un meteoro sobre ella, o sea, la novia ha hecho trizas mientras la otra se está cazando, ¿no? Es el final lindo, el juicio del personaje malo y la boda de la abnegada y sufriente muchacha, la que vendía rosas en el semáforo. Me acordé de Rosas Salvaje, no sé por qué. Algunos se acuerdan, algunos se acuerdan, algunos se acuerdan. Pues, ¿sabe por qué las novelas mexicanas tienen, ese es el final preferido? Porque está en nuestro corazón. Porque tiene que ver con el verdadero, la verdadera historia. Todos queremos que el Redentor llegue y tome a la iglesia. Desde el principio de los tiempos, el Señor quiere preparar una novia, una iglesia. El Salmo 11, versículo 3, dice que si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Por eso, Satanás está socavando el fundamento apostólico y profético. ¿Cuántos saben cómo se origina un socavón? ¿Cómo se dice socavón? Socavón, ¿verdad? Socavón, es algo que no se ve. Hace tiempo estábamos en la oración, aquí, hace mucho tiempo, y ya lo arreglamos, nadie se preocupe. Pero es donde tú estás sentado exactamente, no te creas. Pero no me acuerdo por dónde es, estábamos orando y yo de repente había una rayita así en el cemento, que siempre la habíamos visto, pero de repente vi un agujerito negrito. Y, este, inmediatamente, cuando se acabó la oración, cuando ya nadie estaba, le dio unos golpecitos, escuchó hueco. Entonces, mandé a traer un albañil y le empezamos a pegar y a romper y de repente vimos un hoyo. Y le abrimos más, y era un hoyote. No sabíamos que habían hecho, en ese cuadro, hay un cuadrado de tabiques y habían puesto, rellenado con arena, no sé con qué, pero tenemos jardines alrededor y el agua empieza a filtrarse y se empieza a llevar poco a poco aquello y se hizo un hueco. Entonces, mandamos rellenar con, ¿se dice petate o tepetate? Porque siempre me confundo, tepetate. Ok, mandamos llenar, aplanar bien, volvimos a poner cemento y está todo bien seguro por aquí, ¿sale? Pero Satanás entra de forma sutil y empieza a destruir el fundamento a través de un socavón. Y por eso es que hay tantas versiones del final y tanto engaño y tanta falsa, falsa doctrina acerca del final. Vamos a Lucas 19. Lucas 19, versículo 43 y 44. Cuando lo tengan, digan amén. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados, te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo, tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar porque no reconociste cuando Dios te visitó. No quedará piedra sobre piedra, dice ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Por cuanto no conociste, ¿qué? El día de tu visitación. Tal vez hay muchos que no lo saben, pero algunos tal vez sí. Pero quiero que sepas que en la primera venida del Señor Jesús, la nación sí estaba esperando que Jesús llegara, bueno, no que Jesús, que llegara el Mesías. ¿Cuántos saben eso? Ya esperaban la venida del Mesías. Israel sabía que estaba por venir el Mesías. Pero Jesús mismo dijo estas palabras, vendrán días en donde vas a ser casi destruido y no quedará piedra sobre piedra. Quiero que sepas que algunas de las piedras que hay sobre Israel son de 12 metros de largo y todavía están piedra sobre piedras. Todavía hay, todavía existen las construcciones del tiempo de Salomón. Esa piedra que mide como 12 metros de largo pesa como 550 toneladas y siguen ahí. Significa que todavía no llegó ese tiempo que Jesús habló porque no quedará piedra sobre piedra y el día de hoy quedan muchas. Pero dijo el Señor que las naciones lo iban a rodear a la nación y ¿cuántos saben que eso ya empezó a suceder? Es un preludio, todavía no llega el mero, mero día pero es un preludio, pónganse vivos con todo lo que está pasando. Dice tus enemigos te van a encerrar te van a aplastar y a tus hijos los van a aplastar contigo no van a dejar una piedra sobre piedra por cuanto no conociste el día de tu visitación Jesús estuvo entre ellos y no se dieron cuenta ¿sabes por qué la nación y hasta el día de hoy no reconocen a Jesús? Los judíos odian el cristianismo dicen todo judío ortodoxo y no solo los ortodoxos pero los judíos serios ellos no reconocen a Jesús creen que el cristianismo es una falsedad creen que el Nuevo Testamento es una invención de hombres para ellos solamente el Antiguo Testamento es válido y si tú les quieres hablar con el Nuevo Testamento no quieren porque no lo reconocen no reconocen a Pablo no reconocen a Pedro ni a Juan no reconocen la historia del ministerio de Jesús no reconocen que Jesús sea el Mesías y ellos no creyeron en Jesús Juan 1, 12 dice a los suyos vino y los suyos no lo recibieron no lo recibieron y Jesús les está dando un juicio van a ser destruidos porque no reconocieron el día de su visitación ahora si Satanás está socavando el fundamento apostólico y profético y la iglesia hoy tiene tantas versiones y no sabe cómo va a ser el fin la iglesia también va a ser destruida porque no va a conocer el tiempo de su visitación y quiero decirte su visitación ya comenzó en general la iglesia no se está dando cuenta que el tiempo final ya comenzó no se ha dado cuenta te hago una pregunta y quiero que pienses conmigo y tengo que correr aquí a los que a los demás hermanos que predican les pongo un papelito de que ya se acabó el tiempo y yo también me voy a poner un papelito ahorita me voy a poner un papelito tú eres el pastor y síguele no ¿por qué Jesús? ¿por qué Dios decidió hacerlo todo en dos venidas y no en una? no hubiera estado bien padre que Jesús muriera por nuestros pecados resucitar y dijera ahora sí ya se acabó el reino de Satanás me voy a manifestar al mundo soy el Mesías morí por sus pecados ahora ya dejen sus pecados voy a establecer mi reino ya ¿por qué Jesús dijo que iba a subir al padre y un día iba a volver? ¿por qué dos venidas? piénselo tengo una sospecha su primera venida tenía que ver con cumplir todas las profecías del Mesías expiar con el pecado expiar el pecado tratar con su pueblo escogido Israel pero su segunda venida es porque hay otro pueblo el pueblo gentil y Dios quiere cumplir sus promesas al pueblo gentil y tener un trato con la iglesia gentil Romanos lo explica dice que la ceguera de Israel es para abrir una puerta al pueblo gentil pero cuando haya entrado todo el pueblo gentil que él escogió él va a volver a rescatar a Israel el Señor decidió hacer las cosas en una segunda venida para darle oportunidad al mundo sólo que los mismos errores que cometió el pueblo de Israel en la primera venida son los mismos errores que va a cometer la iglesia en la segunda venida cuáles fueron los errores del pueblo de Israel tenían conceptos equivocados de la primera venida pensaban que el Mesías iba a venir de cierta forma y cuando vieron al Nazareno hijo de un carpintero de Belén de Judá con un grupito de doce discípulos jóvenes sin la espada sin ejércitos predicando que amáramos a los enemigos y perdonáramos dijeron él no puede ser porque Jesús no se acoplaba a sus ideas proféticas preconcebidas equivocadas Satanás había destruido el fundamento profético de la nación de Israel cuando le preguntaron a los eruditos donde iban a ser el Mesías dijeron lugar pero no estuvieron allí para adorar al Mesías y si unos extranjeros de oriente y si unos pastorcillos de ovejas unos pocos por causa de las ideas preconcebidas por causa de una falsa escatología Jesús les dijo saben discernir si mañana va a haber calor si mañana va a ser frío saben discernir las nubes el cielo pero no pueden discernir el tiempo de su visitación escudriñáis las escrituras estudian la Torah y a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna pero ellas dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida Israel no reconoció al Mesías porque tenía falsa escatología y la iglesia de nuestros días no va a reconocer la segunda venida el Mesías va a estar entre nosotros la iglesia no se va a dar cuenta que asustador que asustador de hecho la iglesia cristiana y estoy hablando nos contamos entre ellos está tan engañada que hasta va a pensar que el Mesías es el anticristo lo van a confundir como sucedió en la primera venida como le llamaron a Jesús Belsebú que es Belsebú príncipe de los demonios anticristo vamos a proverbios capítulo 29 18 déjeme leerle mi versión dice cuando la gente no acepta la dirección divina se desenfrena pero el que el que obedece la ley es alegre esa es la segunda razón por la cual necesitamos conocer el fin la segunda razón ponga inciso B proverbios 29 18 es que si no entendemos el mensaje profético nuestra caminata no va a cambiar dice sin profecía verdad sin profecía el pueblo que se desenfrena aquí dice si sin la dirección divina que es la profecía es la dirección divina cuando conocemos el tiempo del fin cuando cuando entendamos cuando captemos que el tiempo apremia que el señor jesús ya viene que los eventos escatológicos están cumpliendo con la profecía verdad vamos a caminar correctamente vamos a poner en prioridad las cosas vamos a trabajar por lo que tenemos que trabajar vamos a a desafanarnos de las cosas que nos están distrayendo y vamos a concentrarnos pero sin profecía el pueblo se desenfrena si no conocemos el fin el tiempo del fin si no entendemos que está a las puertas vamos a estar perdiendo el tiempo nos vamos a desenfrenar una persona que no sabe lo que va a suceder empieza a vivir relajadamente empieza a vivir egoístamente empieza a ceder su vida al pecado si alguien te dijera imagínate otro supuesto otra imaginación que alguien te viniera y te dijera señor señor señora el señor me dijo que solamente va a vivir hasta el próximo año la misma fecha el señor te va a llevar a su presencia es tu último año de vida como vivirías este año respóndame que yo te dijera hermana hermana cintia no le gusta a mi sobrina que le diga ella es mi sobrina cintia nada más vas a vivir un año más ya se acabó que se pondría a hacer cintia para empezar se arrepentiría de todos sus pecados si es que los tienes yo no sé trataría de poner su casa en orden y trataría de hacer todo para vivir la vida digna este último año no es así y que si el señor nos dijera que solamente tenemos diez años más de historia antes de que el señor Jesús vuelva o cinco no sé como debiéramos que actitud deberíamos tener ante esa revelación de que nos quedan cinco diez años más solamente sin profecía el pueblo se desenfrenan y por eso necesitamos enseñar acerca del fin tercer razón génesis 18 17 ocultaré mis planes Abraham preguntó el señor pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él amén la razón por la cual Abraham recibió el conocimiento del futuro es porque Dios sabía que Abraham iba a interceder vamos a Ezequiel 9 4 Ezequiel 9 4 del 4 al 6 le dijo recorre las calles de Jerusalén y pon una marca en la frente de todos los que lloren y suspiren por los pecados detestables que se cometen en la ciudad luego oí al señor decir a los demás hombres síganlo por toda la ciudad y maten a todos los que no tengan la marca en la frente no tengan compasión no tengan lástima de nadie versículo 6 matenlos a todos ancianos jóvenes muchachas mujeres y niños sin embargo no toquen a ninguno que tenga la marca comiencen aquí mismo en el templo entonces ellos comenzaron matando a los 70 líderes quiero decirte que va a haber muerte para todos aquellos que no hayan sido marcados por el señor esa es una marca contraria a la marca de la bestia que es en la frente y en la mano el 666 que habla de la bestia lo vamos a explicar después Dios va a marcar a quienes a los que lloran y claman por los pecados de la iglesia la profecía debe despertar en ti un clamor señor cámbiame señor transformame señor prepárame he estado durmiendo he estado desperdiciando el tiempo he estado desperdiciando mi vida he estado despilfarrando los dones y talentos que me diste en otras cosas que no son tu reino señor por favor perdóname y perdona la iglesia y esas personas que estén llorando y clamando van a recibir una marca celestial para ser popados como se dice para ser librados del final para no para no recibir el juicio que va a recibir el mundo y ser salvados y fíjate que el juicio comienza por el mismo templo a partir de la casa de Dios mueren 70 ancianos está hablando de la iglesia 70 cristianos que eran líderes en el fin la mortandad espiritual va a comenzar por la casa de Dios el mundo ya está muerto el mundo ya está sin Dios pero muchos que caminaron en los caminos del Señor se van a perder porque no recibieron el amor de la verdad porque no estaban llorando y clamando por el pecado Joel 2 17 que los sacerdotes quienes sirven en la presencia del Señor se levanten y lloren entre la entrada del templo y el altar que oren perdona a tu pueblo Señor no permitas que tu preciada posesión se convierta en objeto de burla no dejes que lleguen a ser la burla de los extranjeros incrédulos que dicen los ha abandonado el Dios de Israel cuantos han sido llamados a ser sacerdotes todos los que han recibido a Jesús en su corazón y han sido lavados de sus pecados han sido constituidos en sacerdotes para Dios y la palabra dice que los sacerdotes tienen que empezar a llorar a clamar a arrepentirse a pedir misericordia de Dios la escatología el conocimiento del fin tiene que despertar en nosotros un clamor de ser cambiados en esta segunda parte me voy a extender un poquito le aviso a todos los que predican que me estoy tomando esa libertad porque esa catología es algo muy extenso y no se puede ver tan rápidamente todo y no es una predicación es una enseñanza hay predicación en medio pero es una enseñanza dos razones por las cuales hay error dos razones por las cuales hay error en los conocimientos del fin inciso a porque no se conocen las cinco columnas de la doctrina pura porque no se respetan no se conocen las cinco columnas de la doctrina pura que se necesita para tener un edificio columnas no es así estas paredes que ustedes ven aquí alrededor son de ladrillo y cemento pero esta estructura caería si no hubieran las columnas que están ¿cuántas columnas tenemos aquí ahorita? una dos tres cuatro cinco seis siete catorce catorce más quince debe haber una ahí aquí hay seis columnas las columnas soportan la estructura de un edificio hay siete columnas pero voy a hablar nada más de cinco bueno las voy a mencionar las siete pero voy a hablar de las cinco que se necesitan básicamente para tener doctrina pura lo de las siete columnas está en proverbios nueve versículo uno dice que la sabiduría edificó su casa sobre siete columnas ok la sabiduría edificó su casa sobre siete columnas las primeras tres son la ley los salmos y los profetas lucas 24 44 al 45 apunte las primeras tres columnas son la ley los salmos y los profetas lucas 24 del 44 al 45 que es la ley lo que escribió Moisés génesis levítico números de deuteronomio la ley que son los salmos son las canciones pero es doctrina está en salmos amén los salmos son súper escatológicos súper escatológicos se hablan de la primera y de la segunda venida y en los salmos mayormente se habla de David entonces la vida de David también es fundamento escatológico amén y los profetas todos los profetas mayores y menores Isaías es el gran profeta mayor Amos todos los pequeños profetas que a veces nada más tienen hasta un capítulo solamente los profetas hablan básicamente del fin para entender el fin necesitamos conocer estas tres columnas las siguientes dos Cristo cuando se entienden que Cristo es un pilar para la escatología Cristo mismo habló de los tiempos del fin explicó detalladamente cómo va a ser el fin y Pablo 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 es una columna para entender para tener doctrina pura hay otras dos que son columnas pero que no vamos a hacer mucho uso porque son figuras y sombras una es la iglesia lo que ha dicho la iglesia amén hechos 2 42 el fundamento de los apóstoles y la creación también es columna la creación apunte las siguientes porciones primera de reyes 4 de 33 al 34 primera de reyes 4 de 33 al 34 donde dice que Salomón obtuvo toda su sabiduría de la naturaleza desde el hisopo que nace en la pared hasta el cedro del Líbano amén la naturaleza nos revela la sabiduría de Dios otro pasaje que nos lo explica es Romanos 1 20 dice que Dios se manifestó a través de las cosas creadas amén entonces la creación manifiesta la sabiduría de Dios y el Salmo 19 dice que la voz de Dios escucha a través del firmamento de los astros de la naturaleza entonces la naturaleza es una columna para conocer la doctrina pura y la naturaleza es una sombra es figura es tipo hay principios espirituales en la naturaleza pero vamos a usar cinco hay cinco columnas que no podemos dejar de ver es la ley los salmos los profetas Cristo y Pablo para entender verdadera doctrina amén cuantos cuando comenzaron su carrera cristiana empezaron leyendo la Biblia que libro ustedes escogieron para empezar a leer la Biblia la mayoría Génesis no Génesis uno en el principio creó Dios los cielos y la tierra empezaron con Génesis y ahí por ahí del capítulo 10 se empezaron a medio aburrir empezaron a picotear la Biblia y que inmediatamente hace todo mundo cuando recién es cristiano quiere leer el Apocalipsis si o no y cuando se quedaron así como que guat siete candeleros siete estrellas salió una espada de su boca ojos de fuego y luego un dragón y luego una mujer sentada sobre un dragón y luego una señal en el cielo una mujer vestida del sol ahí está la Guadalupe no, no es así no es eso para nada y no entendiste nada de Apocalipsis y que la gran ramera sentada sobre el dragón y que dos testigos y que mide la ciudad y que el atrio y que no sé qué y todo el mundo revuelto como decíamos cuando éramos niños revolvido y es que la segunda razón por la cual hay error en la doctrina escatológica es por ignorar la exégesis bíblica con las interpretaciones privadas ignorar la exégesis bíblica con las interpretaciones privadas vamos a segunda de Pedro 1.20 segunda de Pedro 1.20 cuando lo tenga diga amén voy a leer mi versión y después vamos a leer su versión sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la escritura ninguna diga conmigo ninguna ninguna profecía de la escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas ni por iniciativa humana al contrario fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios ninguna interpretación de la escritura es de que interpretación privada o de una privada elucidación dicen otras versiones el problema con la profecía pónganme atención en esto que voy a decir es que las personas dicen en el fin va a suceder esto porque este versículo significa esto quiere decir esto espérate como que quiere decir vamos a aprender acerca del tiempo del fin en las siguientes enseñanzas y si el versículo no dice que A, B y C va a suceder no dice eso ¿me estoy a entender? si alguien te dice es que quiere decir esto es interpretación privada es lo que yo creo que significa pero no es lo que significa la Biblia es muy clara dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo hay escúchame bien una conexión en los 66 libros de la Biblia ningún libro está desconectado de todos los demás inclusive Apocalipsis para que tú puedas entender Apocalipsis necesitas entender los 65 libros previos si no conoces Génesis no vas a entender Apocalipsis ¿cuántos se dieron cuenta que las plagas de Apocalipsis están en Génesis? ¿cuántos se dieron cuenta de eso? y la iglesia el día de hoy ignora el Antiguo Testamento hay iglesias que no usan el Antiguo Testamento y dicen que es letra muerta que es lo viejo fue el tiempo de Israel fue para los israelitas fue para los judíos y eso ya no tiene nada que ver con nosotros y rompen arrancan tres cuartas partes de la Escritura que es el Antiguo Testamento la Biblia de Timoteo Pedro Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 3 y Cacho 1 y que ha sabido las santas Escrituras y que desde la niñez ha sabido las sagradas Escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús ¿cuáles eran las Escrituras de Timoteo? no existía el Nuevo Testamento de hecho Pablo predicó con el Antiguo Testamento Pedro predicó con el Antiguo Testamento Juan predicó con el Antiguo Testamento la primera predicación de Pedro fue usando a los salmos de David el profeta fue la Biblia de la iglesia primitiva y fue usada para establecer doctrina y debe seguir siendo usada para establecer doctrina pero el día de hoy la iglesia sin conocer el Antiguo Testamento dice que la profecía va a ser así y así y así que el anticristo esto que el rapto así que la gran tribulación y que no vamos a estar aquí que el arrebatamiento que siete años que no sé qué y todo es pura interpretación privada los versículos que usan son no dicen eso interpretación privada toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir e instruir en justicia y estaba hablando del Antiguo Testamento alguien diga amen voy a cerrar con esto para dejarlos bien picados voy a darte las ocho piedras fundamentales que la iglesia cristiana usa para decir lo que va a pasar en el fin ocho piedras apúntale ocho piedras fundamentales y pon entre paréntesis falsas porque mira te voy a si tú conoces la doctrina popular del fin y tú la crees te voy a lavar el cerebro con la palabra de Dios con el jabón del Espíritu Santo porque las ocho piedras fundamentales son una falsedad es una mentira es engaño satánico es diabólico es demoniaco y por eso la iglesia está dormida y no se da cuenta de lo que está sucediendo acompáñame a un pasaje que es usado para estas ocho piedras fundamentales toda la doctrina teológica escatológica del día de hoy se basa en este versículo en un solo versículo acompáñame a Daniel 9 27 a este versículo se le llama la última semana así se le conoce en la doctrina popular la última semana lo tienes dice allí en Daniel 9 27 y por otra semana confirmará el pacto con muchos a ver alguien conoce la doctrina popular si o no de quien la doctrina popular quien dice de que de que está hablando este versículo y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador la doctrina popular de quien dice que habla este versículo dicen que está hablando del anticristo de hecho mira te voy a leer la versión nueva traducción viviente ese versículo que está totalmente equivocado este versículo porque ni siquiera cita el original cita la interpretación de la iglesia fíjate lo que dice esta versión que cuando se entiende la diferencia entre traducción y interpretación traducción es palabra por palabra por ejemplo the boy is playing in the garden ok the boy el muchacho is playing está jugando in the garden en el jardín ok hice una traducción interpretación mi chavo se fue a jugar no dije que en el jardín no dije que edad tiene no traduje hice una interpretación mi chavo se fue a jugar no the boy is playing in the garden la diferencia entre interpretación y traducción ok fíjense como interpretó no tradujo la nueva traducción viviente en escatología esta traducción está muy mala en otras cosas está muy buena sale fíjese el gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de siete pero al cumplirse la mitad de este tiempo pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas como punto culminante de todos sus terribles actos colocará un objeto sacrílico que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él es un engaño total porque eso no dice el original apunta las ocho piedras fundamentales de la doctrina escatológica falsa una el anticristo hará un pacto de siete años con Israel apúntalo no para creerlo sino para que lo conozcas primer piedra el anticristo hará un pacto de siete años con Israel segunda piedra fundamental de la falsa doctrina escatológica a este periodo de tiempo se le llama la tribulación tercer piedra a la mitad de los siete años el anticristo va a romper ese pacto cuarta piedra cuando el anticristo rompe su pacto entonces empieza la gran tribulación sexto el primero es el anticristo hará un pacto de siete años con Israel el segundo a este periodo de tiempo se le llama la tribulación tercero a la mitad de los siete años el anticristo romperá su pacto cuarto cuando el anticristo rompe su pacto entonces empieza la gran tribulación quinto una parte una parte una parte del acuerdo del anticristo es que los judíos reedifiquen su templo una parte del acuerdo del anticristo es que los judíos reedifiquen su templo díganme ya para seguir con el siguiente sexto los judíos van a restaurar los sacrificios de animales los judíos van a restaurar los sacrificios de animales séptimo el anticristo a la mitad de esos siete años el anticristo va a ofrecer algún animal inmundo después de los tres años y medio en el templo el anticristo va a ofrecer algún animal inmundo ya sea un puerco bueno siempre se ha dicho que un puerco un cerdo el anticristo va a ofrecer algún animal inmundo después de los tres años y medio en ese templo octavo la ofrenda del anticristo es llamada la abominación desoladora desoladora ya no puedo avanzar mucho más porque si ya se me fue el tiempo estamos ya con diez minutos más del tiempo pero déjeme explicarle algo vamos a hablar contrario a todo esto pero quiero que escuche esto no es con jactancia no es con jactancia yo prediqué esto en el pasado cuando estaba bien jovencito mi papá me ponía a enseñarle a los estudiantes de la escuela teológica ahí yo me empezaba a hablar de la escatología y el anticristo va a hacer un pacto con Israel por siete años y todos los jóvenes vienen impresionados de que un chavito de nueve años les estuviera dando una clase de escatología y a la mitad de los tres años y medio habrán reedificado el templo y el anticristo va a entrar con un cerdo al lugar santísimo y va a ofrecer el cerdo allí y va a empezar la gran tribulación pero en ese momento va a suceder el rapto nosotros nos vamos a ir a la mitad de los siete años el Espíritu Santo va a ser quitado del mundo y entonces los cristianos que fueron tibios se van a convertir al Señor van a empezar a predicar el evangelio en esos tres años y medio de gran tribulación y el anticristo va a poner una marca 666 en la frente yo enseñaba eso entonces al enseñar lo contrario no nos estamos jactando sencillamente podemos ver algo fíjense nada más tres problemas con esto ni una de las ocho piedras fundamentales aparecen en ninguna escritura de la Biblia no hay un solo versículo que lo respalde ni uno alguien va a decir no es que tal versículo interpretación privada significa que no 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 tiene que decir A, B y C segundo problema las escrituras que se usan para respaldar las creencias populares dependen de interpretación privada lo acabo de decir y tercer problema todas esas ocho piedras fundamentales nacieron en la iglesia católica por un jesuita en el siglo 15 y el versículo que supuestamente es el fundamento de todas esas ocho piedras fundamentales es Daniel 9 27 solo que nos vamos a dar cuenta vamos a estudiar fíjese ese versículo que se usa para hablar del anticristo está hablando de Jesús fíjese nada más vamos a volver ahí a Daniel 9 27 pero ahora imaginándonos que está hablando de Jesús y por otra semana confirmará el pacto con muchos o sea por siete años que va a hacer Jesús confirmará el pacto con muchos hay un periodo de siete años que Jesús va a usar el Mesías en un ministerio terrenal a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda quien después de tres años y medio de predicar hizo cesar el sacrificio y la ofrenda la palabra dice que cuando Jesús dijo consumado es el velo del templo se rasgó lo vamos a estudiar más quien confirmó el pacto con muchos quien dijo esta este vino es el nuevo pacto en mi sangre derramada por muchos hace de esta memoria todas las veces en memoria de mí quien lo hizo quien confirmó el pacto con muchos Jesús después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que ven después ahí habla del desolador pero después de que el personaje de los siete años lo haga curiosamente Jesús su ministerio comenzó con tres años y medio a los tres años y medio el murió por nuestros pecados resucitó y el dijo que va a venir una segunda ocasión y aparece en Apocalipsis un periodo de tres años y medio que faltan del ministerio de Jesús vamos a ver que la escatología correcta es que hay dos venidas cada una de tres años y medio del Señor del Señor Jesús y la iglesia tiene un papel fundamental para la obra de Cristo en la venida del Señor el error ha venido porque el Señor ha enviado un espíritu de engaño yo le invito a partir de las siguientes enseñanzas sean muy criterios sea muy crítico bueno crítico analice haga preguntas puede desafiar lo que se está hablando aquí en el sentido de preguntar de saber bueno porque si se cree esto usted dice lo contrario hágalo porque queremos ver lo que no lo que Fabián Zacarías dice o lo que algún ministerio enseña porque esto yo lo recibí de otro ministerio el ministerio es un ministerio que conocemos desde hace ya treinta años más o menos casi treinta años hombres de Dios y nos dimos cuenta que todo lo que creíamos había sido un engaño de Satanás nos dimos cuenta que no tenía base bíblica que era interpretación privada y empezamos a aprender desde cero y escúcheme mis amados hermanos es vital para terminar bien la carrera es importante es vital para terminar bien la carrera pónganse de pie vamos a orar Señor abre nuestros ojos abre los ojos de este ciego reconocemos que no conocemos que no vemos reconocemos que no sabemos y que hemos caminado Señor sin visión sin la visión de la segunda venida sin entender de forma clara lo que tú dices en tu palabra y hoy queremos conocer cómo va a ser tu venida y te pedimos que pongas eso que pusiste en la iglesia de Tesalónica ansias por tu venida anhelo anhelo por tu venida anhelo por tu reino Señor que estas palabras que vamos a estar aprendiendo en estas próximas reuniones Señor despierten en nosotros una urgencia de conocerte una urgencia de enderezar nuestros caminos y caminar contigo recibir ropas blancas vestiduras blancas aceite fresco Señor yo te pido que pongas hambre no solo de conocimiento sino hambre de Cristo un amor de la verdad Señor que no corramos con la suerte de todos aquellos que van a ser condenados porque no amaron el tiempo de tu visitación porque se enredaron con los deseos de este mundo que no corramos con la misma suerte Señor que seamos despertados en esta hora tardía Padre te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén puede tomarse así